La pura hueva, la pura cachaza, sí señor, vamos a seguir avanzando con los éxitos Es Tlapo y su cariño musical Vamos a bailar, vamos a bailar, El Rijo Manicero Claro, 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 esa noche vamos a bailar Cumbia Cumbia y favor Sácalo a bailar, caballero, sácalo a bailar ¡Alego chicas, caballero! Bailando y gozando, bailando y gozando ¡Está por ti mal, está por ti mal! ¡Le bendísimo chido, un saludo acá! ¡Estále caballero, échale! ¡Ejepa! ¡Eso! ¡Ay, chay, chay, chay! ¡Ese baila bonito, caballero! ¡A la vuelta y vuelta! ¡Bailando y gozando, bailando y gozando! ¡Bailando y gozando! ¡Bailando y gozando! ¡Bailando y gozando, bailando y gozando en este noche! ¡Bailando y gozando, bailando y gozando en este noche! ¡Zúmbale, caballero! ¡Bailando y gozando! 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 Bailando y gozando Bailando y gozando esa noche Pasito para allá Pasito para acá Moviendo la cadera Moviendo la cintura Moviendo la cadera Moviendo la cintura Con ritmo y sabor Gózala, gózala, gózala bailando Eso me gusta Eso me gusta Lo que te guste carnal Lo que te gusta El tremendo Rully Bueno Eso Y tiene que conversar esa guay Lo que te gusta Lo que te gusta Con ritmo y sabor Gózala, gózala, gózala Pero bien bonito, bien bonito Cariño, musical, musical Contigo La voz original de Mapo Monté En esa noche Y otra vez ¡Claro! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Qué rico manichero! ¡Vamos ahí, vamos ahí! Llegan los simales Llegan los simales ¡Vamos ahí, caballeros! Llegan los simales Estamos simales Estamos simales ¡Vamos ahí, caballeros! ¡Vamos ahí, caballeros! ¡Vamos ahí, caballeros! ¡Vamos ahí! La pura cueva El señor tremendísimo chino La pura cueva Ya se va, ya se va el manicero Ya se va, ya se va el manicero Ya se va Ya se va, ya se va, ya se va el manicero Ya se va, ya se va, ya se va el manicero Ya se va, ya se va, ya se va el manicero Ya se va, ya se va, ya se va el manicero Ya se va, ya se va, ya se va el manicero